¡Ay! ¡Es hermoso! ¡Ay! Creo que se asustó ¡Tenga! Bueno, voy a ir por su esposo ¡Con permiso! Es hermoso Es igualito a ti Sí, qué lindo, ¿no? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquila, todo va a salir como lo planeamos Ok, amor Mi amor, este es mi hijo Mi primo Janito En serio, muchas gracias por darme el mejor regalo del mundo Se parece a mí, ¿no? Sí, amor Qué grosero soy Muchas gracias, doctor, en serio Sin usted no habría sido posible nada de esto Hizo un muy buen trabajo Sí, no se preocupe Todos ahí dentro pusimos nuestro mayor esfuerzo Sí, sí, todo salió muy bien Si me permiten, tengo que checar algunos papeles Con permiso, los dejo Sí, pase, por favor Nuevamente me hiciste el hombre más feliz del mundo En serio, no tienes idea de cuánto anhelé formar una familia contigo Y todo el esfuerzo que hiciste te prometo que no va a ser en vano Amor Oye, ¿y te acuerdas que te dije que nos íbamos a ir a vivir a Hawái? Bueno, pues mañana mismo nos vamos ¿Qué? Sí, ¿qué te parece? La empresa ha estado llamando y nos quiere ir ya Pero dijiste que eso iba a ser dentro de un mes Sí, iba a ser dentro de un mes, pero los planes se aceleraron Entonces tú alista al bebé, alístate tú, prepárate Porque nos vamos a ir lo antes posible Con permiso ¿Todo bien por aquí? Sí, todo excelente, doctor ¿Y los papeles? Los papeles están en camino ¿Sabe? Me gustaría revisar a su esposa para confirmar que todo está a la perfección ¿Nos dejaría solas un momento? Claro que sí, doctor, en serio Y una vez más, muchísimas gracias, en serio Sin usted, nada de esto habría sido posible Entonces los dejo Con permiso ¿No sabes lo que acaba de pasar? Sí, sí, no me digas que ya lo sé ¿Qué vamos a hacer? Si nos llevan ya no nos vamos a poder ver nunca más A ver, no, tranquila Yo no voy a permitir que eso pase Ni tú ni mi hijo se hagan de aquí Nosotros nos quedamos juntos Confío en ti Te lo prometo ¿Qué es esto? Ni en la rosa de Lupita sucedía algo así Parece una vela Pobre hombre Y el papá tan bueno Señorita, muchas gracias En serio fue excelente el servicio Ahí está el dinero Disculpe, ¿es usted el señor Márquez? Hola, ¿cómo estás? Sí Muy bien, gracias Lo que pasa es que quería preguntarle Si la señora María López es su esposa Y disculpe la pregunta que le voy a hacer Pero, ¿confía en ella? Con toda mi alma, señorita Ay, se ve que es un esposo muy bueno Y será un excelente padre Espero que sí Con el favor de Dios Y me temo que Lo que le voy a decir le va a doler mucho Pero Me temo que se tiene que hacer una prueba de paternidad Porque ese hijo No es suyo ¿Cómo que ese hijo no es mío? Hace poco tiempo Miré a la señora María López Y al doctor Isaías Besarse y decir que ese hijo era del doctor Señor Usted tiene que hacerse esa prueba Si no, no va a poder salir del país Con su bebé y su esposa Una prueba de paternidad Eso es lo que necesito Y tú me vas a ayudar a conseguirlo ¿Yo? Sí Y no acepto uno como respuesta Vámonos No apresúrate Tenemos 20 minutos para irnos Sí, ya voy Doctor ¿Qué lo trae por aquí? Qué bueno verlo No te vas a llevar a ninguno de los dos Ni a ella ni a mi hijo Creo que se está confundiendo O bueno, no entiendo nada ¿Qué está pasando? Es mi hijo Y tengo una prueba de paternidad que lo confirma Bueno doctor Permítame decirle que justamente por eso Y por motivos de mi viaje Saqué una prueba de paternidad Y salió positiva Y el hijo es mío ¿De dónde sacaste esa prueba? Su enfermera me ayudó Ella lo puede corroborar Es cierto Este hombre es padre del hijo de la señora María Yadira, ¿qué estás haciendo aquí? No tiene vergüenza doctor Acaba de romper el juramento hipocrático A ver Tú no sabes lo que está pasando aquí No Sí sé lo que está pasando Ya no se hunda más Estás cometiendo un error muy grande Yadira Lo único que sé Es que estoy ayudando a un buen hombre A demostrar la paternidad Para llevarse a su hijo a otro país ¿A un buen hombre? Un hombre que es buscado por Interpol en muchos países Debido a que es un delincuente Ay doctor Ve demasiadas películas Esa no es la historia de una película Yadira Este tipo es un tipo ruin Amigo Ya, acéptalo Vive con ello Mira Esta mujer yo la conocí hace un año Venía por sus dosis de glucosa y Y ahí fue donde me reveló toda la verdad sobre este tipo Eso es verdad señorita Claro que es verdad ¿Sí? Y ya me imagino que tipo de dosis le daba, ¿verdad? Pues sí Y en ese año no pude evitar enamorarme de ella Y ella de mí Por eso estoy seguro que ese niño que tiene en brazos es mi hijo Ya basta doctor No lo haga más difícil Cada vez que habla Me mete más problemas Señorita es verdad Este niño es de él A lo mejor el medicamento está teniendo efectos secundarios Y está algo confundida Por favor, ayúdame a llevarla Para que tome aire fresco No señorita, por favor Yo no tengo nada, se lo juro ¿Y qué hago con el doctor? Bueno, de él yo me encargo Tengo que hablar con él de hombre a hombre No me voy a ir de aquí sin esaías María, no seas tonta Haces lo que te estoy diciendo O tú y tu amante Te van a pagar muy caro Tú no le vas a poner ninguna mano encima Mira, te lo advertí Yo no sé qué es de un doctor que no le funcionan las manos Tengo entendido que es lo más importante para su trabajo Para un cirujano, tal vez Mira, sepa usted que cuando yo me vaya a Hawái Me voy a encargar de ti Así que cuídate la espalda Seguridad Sí, doctor, dígame Este hombre está molestándome a mí y a la señorita Además, es un criminal, deberían investigarlo ¿Qué te pasa, idiota? ¡Acompáñame! Doctor, qué vergüenza Discúlpeme por desconfiar de usted Pensé que era una buena persona y... Creo que cometí un grave dolor No te preocupes, Yadira Discúlpame de nuevo Creo que ya hice suficiente por el día de hoy Me voy a retirar Con permiso Mi amor, por fin somos libres Ya nunca nos va a molestar a ese desgraciado Por fin formaremos la familia que tanto soñamos Te amo Y a ti Mi amor, por fin somos libres Terminadores Terminadores Últimamente Esta 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 Es Est Est Esta Esta Sin